Gracias por estar con nosotros, estamos en vivo para Noticentro. Cuéntanos, ¿cómo fue toda esta situación que fue esta mañana? Pues nos cogió durmiendo. Nos cogió durmiendo, este... A mí se me fue el mundo, yo estaba en shock, no sabía ni qué hacer. Cogí los nenes, traté de salir del cuarto lo más rápido que podía, pero con el movimiento fue tan fuerte que no nos dejaba ni caminar. Cuando logré coger los dos nenes, pues fue cuando la casa se cayó. ¿Cuántos, qué edades tienes tus hijos? Tiene ocho y la nena tiene seis. ¿Ustedes tenían algún protocolo para salir? Pues siempre pensábamos bajar y pasar por acá, por el lado de la escalera, pero pues como ven, pues no nos dio ni tiempo eso, porque si pasábamos por abajo también era un peligro también. Afortunadamente ustedes están vivos de milagro. Sí. ¿Ustedes creen que fue lo que pudo aguantar o amortiguar ese golpe? Este, te digo yo los carros, porque en verdad si no estuvieran ahí, la casa estuviera en el piso derechito ahí. ¿Y por dentro cómo está la casa? La casa está bastante macro. ¿Estás durmiendo a esa hora? Sí. Lo que nos despertó fue el movimiento ese. ¿Te hubieras algún temor de que en algún momento esta casa pudiera caer? Yo siempre pensaba eso, siempre. Yo siempre pensaba eso desde que yo me mudé ahí. ¿A qué tanto tiempo? Llevamos cinco años. ¿Y con esto de los últimos temblores del 28 para acá? Horrible. Horrible. No quiero volver a pasar por eso. Sabemos que hoy es Día de Reyes también. ¿Qué hicieron con los regalitos de los niños? Están en el baúl del carro. Eran dos bicicletas que le íbamos a regalar y los regalos de Santa Cruz, que fueron unas scooters, también están ahí. Porque cuando yo salgo y eso me los llevo, le dije, pues va a llevar los scooters, pues siempre andaba con ellas. Está temblando. ¡Ay! 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 Está temblando. 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 Estamos aquí. Estamos en el medio de la carretera. Vente. Sí. Allá, seguro, allá. Seguro, allá. ¿Dónde? Vente, Eric. Eric, 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 Eric. Eric, Eric, estamos en el medio de la carretera. Estoy en medio de la carretera. Fue un fuerte remesón. Fue un fuerte remesón lo que acabamos de sentir. Lo que acabamos de sentir. Ya las autoridades nos están diciendo que nos vayamos a después del perímetro que se ha establecido. Esto por la cablería del tendido eléctrico que está obviamente sobre nosotros, que no vaya a caer algún poste. Entonces, vamos a escuchar lo que está diciendo la defensa civil. ¿Cuál es la instrucción? La instrucción que hay en este momento, todos los ciudadanos tienen que buscar el área limpia. Los postes pueden colapsar y poder haber una explosión. Tenemos la obstrucción. Los ciudadanos no cooperan. Tenemos la estructura que en cualquier momento puede colapsar. Por eso es que está cordonada. Todo es protegerse al área segura donde no hay ganada al play. Ustedes también. Todo área limpia. El cable puede ocasionar vueltas aquí. Javier Almiro, estamos corriendo manejo de emergencias de Guayanilla. Ahí escucharon las instrucciones de manejo de emergencias de Guayanilla. Le han pedido a todos los residentes y también a nosotros a la prensa que nos establezcamos. Después del perímetro, pues porque obviamente con el fuerte movimiento que acabamos de sentir, pues se pueden caer los postes, el tendido eléctrico, puede haber una explosión. Y también esa estructura que ya colapsó más temprano producto de ese sismo, pues continúa también cayendo pedazos de cemento que todavía continúan. ¿Usted es residente de esta zona? ¿Qué le ha parecido todo esto? Un poquito asustante, pero hay que tener control y buscar las ayudas necesarias. Ha llegado también personal de la Cruz Roja. Vamos a llegar hasta esta zona para salirnos y obviamente pues acatar las instrucciones de manejo de emergencias que ya nos está sacando de este lugar. Sí, es que hay postes por todos lados, así que ellos no mueven de un lado para otro, pero lo cierto es que hay postes y tendido eléctrico por toda esta carretera de la comunidad de la playa. Vamos a escuchar, porque aquí se encuentra el presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, y se espera que la gobernadora Wanda Váquez también llegue a esta comunidad en algún momento. Heriberto, vamos a ver si podemos escuchar lo que dice el presidente del Senado. Está ocurriendo. Así que de nuevo, repito, no solamente las casas que estén levantadas en suocos o columnas, sino cualquier estructura puede ser objeto de daño severo.